Vive de choza, debajo de los laureles Vive de choza, debajo de los laureles Tú que te cubres, soy la mitad de otra vez Te di mi amor, para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vengas a mi pared llena, pasearte Para que cortes tú las flores, que más te agrade Pero fue que el mundo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vengas a mi pared llena, pasearte Para que cortes tú las flores, que más te agrade Te lo juré que el mundo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Que más te agradezco Estágio me proclaimo уль